Juan Camilo era un joven de Campeche, un muchacho de Campeche, a quien yo lo defino, como dicen los gringos, good for nothing, o sea, bueno para nada. Era hijo de una familia millonaria. Su padre había hecho muchos negocios con la obra pública. Y cuando lo conoce Felipe Calderón, lo conoce porque era amigo de su padre. En realidad entre ellos había una distancia de edad. Entonces es curioso, lo conoce en el año 1996, o sea, antes de que llegara Fox a Los Pinos. El padre de Juan Camilo forma parte de aquello que se llamó Los Amigos de Fox. Y Juan Camilo no se interesaba para nada en la política. Es Felipe Calderón quien lo lleva como asesor a la Cámara de Diputados. Y comienza una relación muy intensa entre ellos, que incluso despertó, digo, intensa en el sentido de que Felipe Calderón sentía una enorme admiración por ese joven que todo lo podía, que era guapo, que era inteligente, que era astuto, que era audaz, que quizás no sabía tanto de política, pero sí era muy audaz. Y que generaba celos incluso con Margarita Zavala. Y esto está contado en mi libro, cuando yo hago un poco el historial de Juan Camilo, cómo llega Juan Camilo a convertirse en el hombre más poderoso del gabinete de Felipe Calderón. O sea, era el único que se le animaba a Felipe Calderón a responderle que no, al que Felipe Calderón nunca maltrató además, por otra parte, al que le decían Iván, y que se le permitía todo. Ese era Juan Camilo Mourinho. ¡Gracias!